Sí, realmente el partido contra el New England es difícil de calificar porque en una superficie, en un piso duro, sintético, malo, en un campo muy estrecho, un campo muy angosto, realmente nosotros que jugamos con campo abierto, posesión de balón, movimiento rápido, se nos hizo muy difícil. Se hizo difícil porque había que hacer un toque extra siempre, había que preparar el balón para que no picara, entonces no nos encontramos con nuestro fútbol, costó mucho y bueno, ahora pasó, no nos vamos a detener en eso porque hay una fiesta importante ahora para este sábado, hay un partido hermoso para jugar contra DC United, el primer objetivo era clasificar los play-offs, se consiguió, dentro de los play-offs terminar lo más arriba posible, no se pone el primero, bueno, entonces el segundo lugar es el más lindo y entonces esa es la chance que tenemos este sábado, ganar este partido, terminar segundos y tener el mando de campo dentro de la primera fase de los play-offs. Sabemos que DC es un equipo organizado, un equipo goleador, un equipo difícil, pero estamos en nuestra casa, estamos con muchas ganas de triunfar, con muchas ganas de concretar todo el año en este partido y bueno, la gente nos va a apoyar, el estadio va a estar lleno y estamos contentos, confiantes de que esta fiesta es nuestra.